Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Primer libro de Génesis, primer capítulo de Génesis, perdón, capítulo 1 Vamos a considerar unos versos del capítulo 1, verso 1 dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas Y digo Dios que exista la luz y la luz existió, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día Y digo Dios que exista firmamento en medio de las aguas y que las separe Y así sucedió Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están debajo de las aguas y las que están arriba Verso 11 Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que esta produzca hierba, que den semilla y árboles que den su fruto con semilla Todo según su especie Versículo 26 Versículo 26 Y dijo Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza Que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre todas las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra Y Dios creó al ser humano a su imagen y Dios creó Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a su imagen de Dios Hombre y mujer los creó y los bendigo con esta palabra Sean fructíferos, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla Dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra Levante su mano por favor Aleluya, levante su mano, gracias Señor Jesús Gracias Santo Espíritu Porque nos da la oportunidad de estar aquí Puedes sentarse y brindale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor del Señor Yo quiero en esta preciosa noche, verdad, poder ministrar en este congreso para líderes Congreso profético para líderes, poder ministrar con el tema Comenzando lo que Dios ha terminado Comparta la palabra con el que le queda la par Dígale, comenzando lo que Dios ha terminado Puedes hacerlo un poquito más Puedes darle un poquito más de fuerza a su hermano Dígale, comenzando lo que Dios ha terminado ¿Alguien puede aplaudirle al Rey de Reyes? Creo que creerá, que crearía un poco Dentro de lo que cabe, una incógnita poder ministrar Utilizando este tema Comenzando lo que Dios ha terminado A usted le causa preocupación Le causa un por qué Y un para qué Quizás se usa este tema Yo creo que Cada vez que uno usa un tema Tiene que darle el calor a ese tema Porque si usted pone un tema Es porque usted quiere hablar de ese tema De hecho estamos en un congreso Donde se invitan personas expertas en su área Para tratar temas en especial Y el tema que hoy quiero tratar con cada uno de ustedes Es acerca de Cómo comenzar lo que Dios ha terminado La idea central de esto Es expresar en palabra Cuál era la idea de Dios Y cómo hombres llenos del poder sobrenatural Pudieron cruzar todo lo que un día Dios terminó sobre su vida Es una palabra clave Es una palabra sencilla Es una palabra práctica Cómo comenzar lo que ya Dios ha terminado En nuestra vida Para comenzar o de manera de introducción Podríamos decir que la historia del mundo Tiene un fundamento Y tal fundamento para nosotros Es el libro de Génesis Pero por eso no podemos ignorar Que cada civilización que ha pasado De relevancia Ha narrado su propia historia De cómo lo que un día Se vio como visible surgió Ejemplo La civilización de los egipcios Tiene una historia De cómo lo que se ve Fue hecho La civilización de los babilónicos Poriguar Todos ellos tienen una historia Tal historia Ellos la utilizan Con la intención De restarle Gloria a Dios A los que quizás Nosotros conocemos Como fundamento de paz Que el libro de Génesis En su capítulo 1 Establece como fundamento principal Que todo lo visible Todo lo que se puede apreciar Fue creado por la mano potente Del Dios sobrenatural Eso no me quita La idea Creacionar de Dios Que habla el autor De los hebreos Donde dice Que lo que se ve Fue hecho por una palabra Alma mía Laba la gloria del Señor Que lo que nosotros Podemos apreciar Fue hecho por una palabra Aunque el mundo Tenga Una historia Registrada De cómo pudo haber pasado Gloria a Dios Lo que ellos conocen Como un mundo No quita Ni un peso De lo que la palabra Ya habla Gloria a ser Nombre de Jesucristo Habrá alguien que diga Amén Habrá alguien que diga Amén Eso me da a entender A mí Que yo tengo Una bar Que yo tengo Un fundamento Que yo tengo Una posición clara Que yo tengo Gloria a Dios Una base Para poder hablarle A usted De la palabra Del Señor Y que importante Conocer Ante de todo De lo que Dios Le pueda hablar En esta noche Que Él es el fundador De todo lo visible Que usted te diga Producador Yo lo sé Pero nunca está De más Afirmarlo Nunca está de más Dejarlo por claro Que Él es el autor De todo Lo que hoy Podemos ver Veremos cosas En la vida Con tal de mover Nuestra fe Con tal de sacudirnos Con tal de sacarnos De un lugar Para ponernos En otro Y por eso Tenemos que conocer Cada día Y cada mañana Creer en lo que Dios ha dicho A través de su palabra Hombres creyeron En esta historia Hombres creyeron En esta revelación Y como hombres Creyeron En esta revelación Pudieron tener éxito En la vida La historia Del libro De Génesis Gloria a Dios Más adelante Nos comienza a hablar Nos comienza a narrar Como Dios Comienza a ordenar La palabra De Dios Habla En el principio La Biblia dice Que Dios creó Los cielos Los cielos La Biblia dice Gloria a Dios Que la tierra Estaba desordenada Y vacía Usted conoce eso Usted sabe eso Simple y llanamente Le estoy dando Gloria a Dios Aleluya Una retroalimentación De los que usted conoce Para llevarlos directamente A los que quizá usted No ha conocido Habrá alguien que diga Mero Porque entendemos Que todas revelaciones Que puede cargar Un hombre de Dios Si no es avalada Por la palabra Ya escrita Entonces es un invento Gloria es el nombre De la señora No te puede sorprender Por más bonito Que se escuche Por más apoteósico Que se oiga Si no tiene un avar Bíblico Entonces es un invento Cualquiera Es una palabra Que se oye bien Pero que no cambia a nadie Eso es Ayúdame bien Yo he escuchado Muchas palabras Bonitas Pero no me han cambiado Yo he escuchado Muchas palabras Que me han movido El piso Pero me han dejado Igual Lo que necesitamos Es una palabra Que más que impresiones Nos marque Para cambiar Porque la vida Se vuelve más competente Y si no tenemos La palabra Que nos marque Para cambiar No podremos Generar cambio En esta dispensación De gloria Que vivimos Esta generación Demanda Hombres y mujeres Con poder Que use bien La palabra Del Señor Que tenga claro Para que fue Que Dios Lo llamó Por eso Que el libro De Génesis Comienza a hablar Y comienza diciendo Moisés Es inspirado Para recibir Esta palabra Y le habla Dice que Mientras le está Recibiendo Está tratando De describir Lo que Dios Le está revelando Y el dice Que en el principio Dios creó Los cielos y la tierra Pero que la tierra Estaba desordenada Y vacía Pero que de repente Gloria a Dios Él está buscando La manera más dramática De narrar Lo que él está recibiendo Y él está diciendo La tierra estaba Desordenada Y vacía Luego vio Dios Gloria a Dios Poder navegar Y comenzar a ordenar Y la Biblia dice Que Moisés Habla y dice Que Dios dijo Aleluya Sea la luz Y la Biblia dice Que la luz se manifiesta Y aparece Y comienza a establecer Cambio Luego el escritor Sigue hablando Todo el prototipo divino De las creaciones Se encuentra En el libro de Génesis Capítulo 1 Hasta el versículo 25 En el versículo 25 Dios comienza A hacer una separación La Biblia dice Que Dios dijo Hagamos ahora el hombre Conforme a nuestra imagen Y semejanza Que este hombre Pueda gobernar Que este hombre Pueda comenzar Gloria a Dios Lo que ya yo he terminado Gloria a Dios ¿Cuál es el concepto Principal De esta palabra? Comenzar Lo que Dios Ha terminado ¿Qué personaje Podemos utilizar? El personaje De Adán La Biblia dice Que después Que Dios Ordena Todas las cosas Después Que Dios Pone todas las cosas En su lugar Después que le da Identidad Sola Después que le da Identidad A las lumbreras A las estrellas Que los pone En su ubicación Y le dice Tú no vas a estar Solamente por estar Por cubrir un espacio Tú te levantarás Tú te levantarás Cada mañana Y va a alumbrar La tierra A las estrellas Le dice Van a relacionarse Y van a alumbrar Toda la tierra A la luna De una orden Y le dice No vas a estar Por estar Sino que cumplirá Una función Cada elemento De la naturalidad Que hoy nosotros vemos Cada Cada elemento Cumple una función Por eso Yo no creo Que tú estás Por estar Si hoy tú estás Aquí Diga conmigo Yo estoy Para cumplir Algo Dígale hermano Que estás Solo Dígale Yo estoy Para cumplir Algo Si usted Cree Que está Por estar No Cada elemento Que Dios Creó Lo creó Para Que ejerciera Una función La función Principal Del sol Es alumbrar Y trae Es alumbramiento Gloria a Dios Trae crecimiento Trae embellecimiento Trae claridad Es decir El sol No está Simple y llanamente Para ver Que los planetas Giren alrededor De él No Él está Para cumplir Una asignación Tú no puedes Estar Simple y llanamente Para que las cosas Te den vuelta A tu alrededor Tú tienes Que saber Que si algo Está rodando A tu Aleluya A tu lado Es porque Tú tienes Que cumplir Una función Para ese Argo Oh alma Mía Alaba la Gloria del Señor Tú no Estás Por estar Y es que La Biblia Comienza A detallar Esto Y Moisés Que necesita Que necesita Desarrollar Una habilidad Que tienes Escondida Que quizás Estás Ignorando Gracias por lo que Dijeron Amén Yo no estoy Por estar Yo estoy Porque necesito Darte la palabra Del eterno Y que esta palabra Te lleve a conocer Para que tú Estás aquí Y la Biblia Dice que Dios Comienza De esta forma Como Isé No Isé Lo narra Y el asunto Del libro De Génesis No es para que tú Lo lees Sino para que tú Entiendas Que todo lo natural Todo lo que usted Puede ver Cumple una función Dándote a entender Que tú tienes Una función Aquí en la tierra Tú no estás Para hablar En lengua Solamente Tú no estás Para danzar Solamente Tú no estás Para ir De congreso A congreso Tú estás Para que cuando Salgas de aquí Diga Que es lo próximo Que debo hacer Como puedo hacer Fluir el don de Dios Hello No podemos navegar Gloria a Diosa Y dejarnos Atrapar por la historia En lo mismo Todos los días Los mismos La misma lengua El mismo santo El mismo Gloria a Diosa Hay que romper Con esta liturgia Tienes que desarrollar El potencial Que tú cargas Y lamentablemente No se va a desarrollar En un culto De cinco horas Hablando en lengua No Se va a desarrollar Yendo a la presencia Leyendo Buscando a Dios Diciendo Jehová ¿Qué hago ahora? Tanta gente Atrapado en el tiempo Tanta gente Atrapado en el tiempo Hello Yo estoy claro De los que estoy hablando Yo hablo en lengua Y a mí me gusta saltar Claro Salto y brinco Sin topar a nadie Y sin darle un golpe A nadie Me gusta ese asunto Me gozo Cada vez que brinco Pero he entendido Gloria a Diosa En el trancuso De la historia Que eso no cambia a nadie Necesitamos Palabras genuinas Necesitamos hombres Informados Hombres con valores Gente con palabras Por eso fue que le dije A Samuel Cuando me habló Del proyecto Le dije Samuel Este congreso Va a marcar un antes Y un después Porque la generación pasada Nos enseñó Que mientras más lengua Más cambio Que mientras más gente Corría Más gloria Hoy no queremos La gloria de la lengua Le dije Le dije Le dije a Samuel Mira Este congreso Va a marcar un antes Porque tú estás Tú estás llamando El pueblo A congregarse Para escuchar Una palabra genuina Que lo marque Que lo cambie Y que salga de ahí Diciendo Yo tengo que cambiar Mi historia Yo tengo que cambiar Mi vida Tengo que saber Que yo tengo Una asignación Y que yo cumplo Una función Aquí en esta tierra Y Moisés Es lo que trata De explicar Todo lo natural Todo lo que se puede Apreciar A la luz del día Y en el transcurso De la noche Cumple una función Profética Porque fue hecho Bajo un marco Profético Y Moisés Sigue hablando Y en el versículo 26 Escuche lo que dice El versículo 26 Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y A nuestra imagen Y A nuestra imagen Y Cuando utilice Esta palabra Hagamos al hombre Dios Está buscando Moisés Está buscando De revelar Que Dios Tuvo un interés En su corazón Es lo que yo creo Es lo que quizás Usted cree Que Moisés Se está tratando De dramatizar En palabra En palabra El interés Que había Gloria a Dios En el corazón De Dios De poner un administrador Sobre todo Lo natural Y la Biblia dice Que lo primero que habla Para creer al hombre Dice Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Es lo primero Hay cosas Que usted debe conocer Antes de usted Tratar De comenzar Lo que Dios Ha terminado Tiene que entender Que antes De usted entrar Gloria a Dios Cualquier campo A cualquier lugar Ese lugar Ya había sido Hecho Y formado Y que tiene un fundamento Y que tiene un valor Que usted debe conocerlo Por eso que la Biblia Deja claro Que cuando Dios dice Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Utiliza la palabra Imagen Y semejanza Para separar A lo que va a crear Ahora De lo otro Que él había Creado Por más que usted Se parezca A su hermano Él cumple una función Que usted No cumple Él puede tener Tres meses Aquí sentado En la iglesia Él tiene una asignación Usted no la puede envidiar ¿Por qué? Porque tan pronto Usted cae en la envidia De la asignación De su hermano Usted está descuidando La suya Y usted no sabe Lo poderoso Que es Su llamado Su asignación Por eso No te puede concentrar En el llamado De alguien Para imitarlo A tal punto Que tenga que caminar Como era Que tenga que arreglarte El cinturón Como era Que tenga que decir Gloria a Dios Y levantar la mano Como era Hello Hay que soltar Si es bien o cierto Que la palabra Una de las palabras griegas Que traducen Palabra de Dios Es espeino Que es la misma Que es utilizada Para hablar de semilla Si bien es cierto Que también Está utilizada Para hablar Gloria a Dios Y para describir Lo que conoce Como el esperma Del hombre Dando a entender Gloria a Dios Haciendo un paralelismo De estas palabras Y estos significados Si tu te acostumbras A actuar Bajo el perfil De otro Bajo la misma Palabra de otro Gloria a Dios Quizás lo pueda ocultar Pero cuando le dejo Pero cuando le dejo Una palabra A alguien A pasar el tiempo Esa palabra Va a estar En el vientre De ese alguien Y a los nueve meses Se van a dar cuenta Si era tuyo O no era tuyo Yo no voy a repetir Yo no voy a repetir eso Porque que Se van a dar cuenta Si el muchacho Era tuyo O no era tuyo Si la palabra Es genuina Del espíritu Hacia ti O si tu estas Clonando palabras Sin dar crédito A los nueve meses Vamos a conocer Gloria a Dios Si esa palabra Es mía O no es mía Si fue a ti Que Jehová Te la reveló O no te la reveló Deja que la barriga Crezca Alma mía Alaba la gloria del Señor Habrá alguien Que diga amén